Bueno, precisamente en este momento estamos haciendo todas las previsiones para iniciar la entrega del bono tecnológico para el ciclo de primera, 2024, a partir de mayo. Estamos en este momento tratando de llevar a cabo las licitaciones para adquisición de insumos como fertilizantes, semillas, pesticidas, que son necesarios para conformar los bonos de maíz, frijol, arroz, sorgo, frutales. Pero también estamos trabajando paralelamente en el levantamiento de un censo de productores del bono tecnológico productivo, con la intención de verificar en el campo y georreferenciar los pequeños productores que llenan el perfil del bono tecnológico productivo. Es decir que estamos depurando la base de datos que hemos obtenido en dos años de entrega de bonos a fin de que el beneficio llegue realmente al productor que lo necesita. Es así como tenemos equipos técnicos a nivel nacional en este momento haciendo la verificación de los listados de productores a quienes se les entregó el bono en el ciclo de primera, 2023 e ingresar productores que no han recibido el beneficio durante los dos años de este gobierno. Esta se convierte en la única fuente que vamos a tener para conformar listados para la entrega del bono. El censo ha orientado a identificar plenamente en el campo a ese productor que llena el perfil del bono. O sea, un productor que practica una agricultura de subsistencia de no más de cinco manzanas, un productor que no tiene acceso al crédito ni a la asistencia técnica y un productor que esté dispuesto a seguir las directrices de la dirección de ciencia y tecnología en materia de producción y productividad. Para este año pensamos distribuir 400.000 bonos en los dos ciclos, o sea, 200.000 en primera y 200.000 en postrera, a igual número de productores. Las áreas son lo mismo, o sea, un bono es para una manzana. Entonces estamos hablando de cultivar 400.000 manzanas en maíz, arroz, frijol o sorbo, a jonjolí, inclusive lo estamos incluyendo en postrera, y árboles brutales. Sí.